El conflicto saharaui no solamente no está resuelto, sino que su pueblo sigue siendo objeto de nuevas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno español. Hassana Aliya es un buen ejemplo de ello. Es por ello que este sábado se celebrará una manifestación en Bilbo para pedir su libertad y exigir asilo político ya. Y es por ello que en nombre de la coalición Los Pueblos Decide, proclamo Hassana Libre. Gracias.